¿Cómo comenzó tu amor por el folclore? En este momento Lo mío fue de muy pequeño Mi madre creo que me inculcó mucho a folclore Porque mi viejo era tanguero y bolerista Y mi vieja folclore ¿Cantaban los dos? No exactamente cantar Simplemente el gusto y escuchar Y el gusto de saborear lo que podría llegar a ser una buena canción A mí me pasó que como nene de mamá me volqué Claro, más para ese lado Más para el folclore Y comencé de muy pequeño Y no pude dejar de hacerlo nunca Más allá de las tentaciones naturales De los vaivenes de este país Porque cuando se hacía folclore O yo hacía folclore Venían los compañeros míos con sui generis Y yo escuchaba porque me encantaba Pero me tiraba el folclore Y así fui permanentemente sorteando etapas Hasta llegar, bueno, a esta temprana juventud que tengo ahora Y sigo cantando folclore ¿Cómo fue tu formación? ¿Qué artista te apadrinó? Bueno, en realidad Yo como buen chico siempre era muy buscador Y caigo en la oficina de Esteban Mellino Esteban Mellino era aquel que muchos recordarán El antiguo profesor Lambetá Sí, humorista Era una familia de músicos Estaba Carlos Mellino Cantante de Alma y Vida Cuando caigo allí Esteban Mellino me dice Mirá, podemos grabar una placa Qué sé yo Y sacar lo que eran los discos en 33 Claro Bien Empezó ahí, digamos, la carrera casi profesional Yo era muy chico Ligado a eso yo estaba cantando en un conjunto que se llamaba Incahuasi Era un conjunto peñero Donde tocábamos música y la gente bailaba Era del estilo de Alberto Castelar, Alberto Campo ¿Qué me pasó? En una peña doy con Domingo Cura Nada menos Nada menos Y apasionado me fui Lo quise saludar, le digo Maestro, lo primero que me dijo cuando me vio Me dice Qué cara de turco tenés A vos los camellos te ven y se bajan solos Empezó todo como una broma Me terminó invitando a la casa Conocí a él, a la señora Y tuve que hacer mi primer recital Para la presentación de ese disquito simple Que lo hicimos en el centro, en Aba Café Concert Que eran de los hermanos Mellino Y allí aparece Domingo Cura padrinándome La carrera como folclorista Bien Bueno, según la mujer yo fui el primer ahijado De Domingo Cura dentro del folclore Y después a partir de ahí ¿Cuántos discos sacaste, Turco? Bueno, yo A partir de allí En realidad la carrera mía Empezó a tomar un giro distinto Porque cada vez lo fui haciendo De manera más profesional ¿Qué me pasó? Hoy por hoy estoy por el quinto disco Cuando uno habla de disco Habla de este Aquí está el último Este es el último Este es el último Disco es Acuarela del Río Salió por el sello Utopía Está en todas las disquerías del país Para llegar hasta este momento Tuve que sortear un montón De vicisitudes Porque claro El folclore Como todas las disciplinas Se van ayornando Y van cambiando Y los instrumentos van siendo distintos Y uno va aprendiendo Sobre la marcha Así que Desde que empecé con Mellino Hasta ahí Profesionalmente son cinco Y en el medio Hubieron entre participaciones de disco Otros seis, siete discos más Así que estaríamos por los diez discos Una cosa así ¿A cuál le guardas un efecto más especial? No, a todos Porque todos marcan una etapa de mi vida Aún así en el sufrimiento Del progreso Que a veces pasa Todos Yo tengo amor por todos los trabajos míos Los discos, los libros Bien Y también sos poeta Como estamos diciendo Trajiste tu último libro La Mirada ¿De qué se trata? Bueno La Mirada es Es un libro Que tiene cuentos Poemas Y frases cortas Ah, mira Yo digo siempre Que una frase corta A veces va más allá De una obra Porque también es una gran obra Pasa como aquellos Un ejemplo Religiosos Que van a la mañana Y abren la Biblia Y enganchan justo Con un párrafo Que a ellos Le hace bien a la vida Bueno Yo intenté Con frases comunes Sencillas De las que nos pasan Todos No tan profundos Como la Biblia Pero intenté Rescatar esas frases Que nos ayudan Desde la mañana A poder Arrancar A ver una o dos Que hemos escuchado Como no Yo, a ver No la tengo en mente Pero por ejemplo A ver Amorosas Si te leo amorosas En el laberinto De la vida Me es muy fácil Encontrarte Le doy rienda suelta A mi corazón Precioso Precioso Pero después Son todas frasecitas Cortas Así que van Bien Pero bueno Eso lo logré Con el libro La Mirada Que salió por editorial Y Andel Duncan También está en las librerías Del país Hay dos libros anteriores Uno es Plumita de Caburé Un libro también De cuentos y poemas Y el segundo libro Que es El peso de tu cruz El peso de tu cruz Es un libro de cuentos Poemas Y tiene prosas Determinadas prosas Que de una manera O otra Rayan muy profundo La arista de lo humano Es decir Yo intento De alguna manera Dejar escrito En palabras Las cosas Que nos van pasando Cotidianamente Porque de eso Se trata la vida Es decir Uno puede tener Determinadas metas Pero hasta llegar A la meta Hay un camino Un camino a transitar Tal cual Y ese camino Es el arco iris De colores Que llena nuestra vida ¿No? Así es ¿Y qué desafío Representó desde un principio Para vos La escritura? Yo escribo De muy chico Tuve un turco Viejo Como padre Que él Desde muy chiquito Supo recepcionarme Mi viejo Me decía Usted Porque me trataba De usted Usted Escriba y guarde Me decía Esa es la frase De mi viejo Y después lea Con el tiempo Y ahí se va a dar cuenta Cuántas cosas Ahí está la clave ¿No? Claro Cuántas cosas Van cambiando En su vida Jamás dejé De practicar Ese consejo Voy Escribiendo Guardando Claro Y voy viendo Bueno Y acá vemos En nuestro escritorio Dos premios Muy muy recientes Contanos De qué se trata Un orgullo Realmente No Sinceramente Sí Y bueno Yo agradezco A las autoridades Del canal A Pablo Gustavo A vos A todos Claudio De las cámaras Porque Ni bien se enteraron Del premio logrado Me dijeron Bueno Tenés que venir Y hacemos la entrevista Y hacemos la entrevista Porque no es poca cosa Por un programa Porque sinceramente Estamos emitiendo La Peña del Turco Ríos Aquí Recordemos días y horarios Para Lunes De 22 a 23 horas Solamente para pelear El Rey Tinatinelli Para eso lo pusimos En ese horario Porque nosotros sabemos Que lo podemos superar Entonces Tranquilamente Pero Más allá de la chanza Hace muchos años Que yo vengo Más allá de cantar En Cosquín Haciendo un trabajo De prensa Con programas De radio Que vengo teniendo En distintas radios Y el año anterior Se dio la posibilidad De hacer Programa de televisión Y elegimos este lugar Para ponerlo al aire Y la verdad Que No podemos Estar Menos que felices Y contentos Porque nos valió La posibilidad De presentarlo Al programa Lo evaluaron Lo evaluó Un jurado De notables Y nos han Galardonado En conducción Masculina Edición Y a mí En lo personal Por el libro La mirada Como Como Poeta Y Fabio Lleva también Como Videísta O sea Como mejor Videísta Dentro del rubro De folclore Completísimo Y son los primeros premios Que otorga Cosquín A la prensa Exacto Porque curiosamente Cosquín Ya está cumpliendo 57 años Ya camino A los 60 años Y hay un dato Que Hasta este momento Les alarmaba A los coscoínos ¿Cómo puede ser Que la prensa Que viene trabajando Hace tantos años Y es muchísima De la prensa Que va De todo el país Nunca Haya podido darle Cosquín Un galardón Un reconocimiento Entonces Una mujer Que se llama Blanca Ruiz La licenciada Blanca Ruiz Gestó la idea Que ella también Es periodista Tiene un programa Allí en Cosquín Gestó la idea De elaborar Para sus colegas Es decir Reconocimientos A través de sus trabajos Que uno Viste que los programas Tienen mucho de Cosquín Sí Porque entendemos Que es la meca Del folclore Y de una manera u otra Promueve permanentemente Permanentemente Está promoviendo Artistas Y danzas Comidas típicas Así que entendimos Que estaría bueno Figurar de alguna manera Entre tantos trabajos Mandamos con Fabio Verón Que es el camarógrafo Del programa Los trabajos Y bueno Nos valió Este galardón Cuatro galardones Que la verdad Que bueno Y muchas felicitaciones Que estos premios Llevan el nombre Del sacerdote Que hizo el primer Cosquín Así es Héctor María Monguillot Fue una de las personas Que curiosamente Abogó Por generar Un espectáculo Que le diera A Cosquín Porque en rigor La verdad es así Necesitaba Que le dieran A Cosquín Una viabilidad Una viabilidad Generaba Un movimiento Un movimiento Que ya empezamos Que ya empezamos Que ya empezamos con todo este año Paramos el ciclo En diciembre Y arrancamos en marzo Del otro año Si Dios quiere Perlitas especiales Que tenga este año El programa ¿Te pueden decir? O serán sorpresas Serán sorpresas Porque hay mucho De compaginar Sobre la marcha Y sinceramente Hay personajes En el programa Como Ramón Ayala Como el maestro Vitillo Ávalo Negrina Andrade Ramón Agalarza Son personas históricas Sí Entonces Nosotros Muy rosos Claro Somos de la idea De traerlos Porque la gente Lo tiene que conocer El chico Tiene que conocer La historia de folclore Por más que después Adopte Sí, sí Pero es verdad Las nuevas generaciones Tienen que tener Ese conocimiento Tiene que tener Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y todos los éxitos De este año Muchísimas gracias A ustedes Gracias al canal Gracias Hacemos la primera pausa En la información Enseguida volvemos